Eso no es lo que le espera, suéltalo, lo que es como... La historia que hoy les cuento se parece a muchas más Va envuelta en el sentimiento y en mis ganas de llorar Porque nací en un país donde reinó la bondad Repleto de cosas buenas hasta para regalar Pero en una época triste todo esto empezó a cambiar Y aquellas grandes riquezas comenzaron a menguar No existía para sus hijos la misma oportunidad Y una crisis económica parecía no terminar Poco a poco me robaron el gran deseo de luchar Y agotándose los medios la solución a emigrar Opciones había distintas en Colombia y Panamá Irme hasta Dominicana, Perú, Brasil, Canadá Estados Unidos, Chile y algunas opciones más Lejos de mi ciudad Desde ese preciso instante mi mundo empezó a cambiar Ya con el boleto en mano veía la fecha llegar Mi mente sacaba cuentas de lo que le iba a faltar De aquellas grandes parrandas y el abrazo en Navidad Ir a unos toros coleados el calor de mi mamá La reunión en la esquina, el sabor de una empanada El jorofito en la radio temprano en la madrugada Los chistes de mis amigos, la sopa y la carne asada Pero así llegó la fecha, pasajeros embarcará Viendo a mis seres queridos con las manos levantar Y así despego este avión con mis recuerdos atrás Mientras yo disimulaba que no me vieran llorar Y así despego este avión con mis recuerdos atrás Me senté en la ventanilla como para completar mi vista La puesta en la orilla se iba adentrando en el mar Y así nació esta esperanza de un día poder regresar Ya pasaron varios meses, todo permanece igual Y es una tristeza enorme que jamás podré explicar Aunque económicamente creo que no me ha ido mal Apenas hice esta tierra, aquí empecé a trabajar Aunque hay cosas de mi gente que nunca podré comprar Cosas que mantienen vivas mi esperanza en regresar Un caracán magallanes, sentir las gradas vibrar Discutir con mis amigos sin saber quién va a ganar Si juega la vino tinto, qué triste no voy a estar Mi viaje pa' la capilla, emparranda voy a pescar Venida a la gran sabana, cómo la voy a olvidar A sus mujeres y sus playas, sentir la brisa pegar Son los recuerdos de mi alma por los que voy a luchar Mi gran amiga la amada conoce bien mi pesar A ella le cuento mis penas, ella me ha visto llorar Ella ha secado mis lágrimas al bien que me siento mal Y me dice con ternura pronto vas a regresar Como el tiempo no se apura, solo me toca esperar Y así entre tanta nostalgia mi mente empieza a volar Y dibujo una sonrisa solo con imaginar Que aquel avión aterriza de nuevo en suelo natal Y escucho esta voz clarita que me trae felicidad Bienvenido a Venezuela, ya pueden desembarcar Desabrochen cinturones, acabamos de llegar Y así me quedo dormido sabiendo que no es verdad Y aunque simplemente un sueño, sé que pronto va a pasar Por eso mi Dios bendito, sé que me vas a escuchar A que este sueño bonito, pronto se haga realidad O regálame otra noche, quiero volverlo a soñar O da O da